En la creciente marea Que busca siempre volver a la orilla Luna costera Fugaz tu luz se va Lucero tenue sobre el mar Estrella que busca un lugar Mientras te observe La voz clara será Rasguido que agradece al mar La maravilla de cantar En la creciente marea Mis pies desnudan la arena Un camino largo es la vida Que busca siempre volver a la orilla En la creciente marea Mis pies desnudan la arena Un camino largo es la vida Que busca siempre volver a la orilla La maravilla de cantar La maravilla de cantar La maravilla de cantar Faro secreto Tu paz esconderá Las dudas de mi caminar Luz que me guía Luz que me guía Hasta el final Un camino largo es la vida Que busca siempre volver a la orilla Cuando el olvido amanezca En la costa de mis penas Sabe que el mar cura el alma Y la rescata en canoa de estrellas El maravilla de cantar La maravilla de cantar La maravilla de cantar Lozado de cantar Escanso La maravilla Gracias por ver el video